Kamala Harris lidera las encuestas presidenciales en Estados Unidos, expertos piden esperar. El panorama político de Estados Unidos para las elecciones presidenciales es cada día más apretado entre Kamala Harris y Donald Trump, pues cada estado apoya a su candidato de preferencia y las encuestas muestran un favorito. Una semana después del primer debate presidencial, Harris, quien es la candidata del Partido Demócrata, tiene mayor apoyo en las encuestas con un 48%. Trump posee el 45,3% de los votos según la encuesta FiveThirtyEight, con corte al 16 de septiembre. Sin embargo, expertos piden esperar las reacciones de los ciudadanos a los intentos de asesinato los días 15 y 16 de este mes. Pese a que el sospechoso compareció en un tribunal federal de Florida, recientemente Donald Trump, del Partido Republicano, culpó de estos sucesos al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su oponente en las elecciones, Harris. Trump dijo en una entrevista con Fox News que la retórica de Biden y Harris está provocando que le disparen y que el sospechoso Ryan Wesley Raus actuó alentado por el lenguaje altamente incendiario de los demócratas. Dicen que son líderes de la unidad, pero son todo lo contrario. Son gente que quiere destruir nuestro país. Son el enemigo desde dentro. Ellos son la verdadera amenaza, sentenció el candidato republicano que busca volver a la Casa Blanca. Kamala Harris lideró las encuestas después del debate presidencial. El pasado martes 10 de septiembre se llevó a cabo el debate presidencial y ABC junto a Langer Reset, Associates e Ipsos. Mediante otra encuesta, halló que días después Kamala Harris se benefició por mostrarse fuerte y segura con el 58% de votos, mientras que Donald Trump obtuvo 56% de apoyo. Por el contrario, el 62% de los partidarios de la demócrata ahora la apoyan firmemente. Pero hay que tener presente que en cada estado las preferencias son distintas y las encuestas se hacen cada cierto tiempo ya que, por diversos factores, como el intento de asesinato de Trump y un debate político, las personas cambian de opinión.